el fútbol femenil en nuestro país, importantísimo. Ganaron las de la América. Sí. Derrota a las del Real Madrid. Digo, mira. Sabemos que que el Barça ahorita en la en las mujeres es el más poderoso, el Real Madrid había hecho bien las cosas contra las Amazonas de Tigres, pero pues ayer el América bien se impone al Real Madrid tres a dos aquí en la capital con diecinueve mil ochocientos veinte espectadores. Oh. Está bien. Es muy bueno. Un partido donde podían ver esta mujer Caicedo es la que la rompió colombiana en el mundial ahora que se celebró en Nueva Zelanda y Australia y aquí bueno pues ella es parte del equipo blanco entonces bien por eso que sucedió. Qué bien. Sí. Sí, sí, qué tal.